Música Pablo, volviste al gol lo celebraste como que ya ves si, no, la verdad que soñado, la verdad que el primer gol de este semestre justo al Medellín lo venía buscando, pero bueno, tranquilo porque es el primer partido de los dos que tenemos que la revancha va a ser durísima, también fue un partido muy parejo creo que sentimos un poquito el cansancio de lo que veníamos haciendo, trabajando, veníamos de jugar con 10 jugadores en Bogotá, que es durísimo pero bien, el equipo resolvió bien y la verdad que nos llevamos una ventaja que es muy buena para el segundo partido Pablo, usted no siente que le ha faltado oportunidades que a veces está jugando poco la frustración de no jugar no jugó el partido pasado tranquilo, uno apoya de donde le toque sabemos que es un grupo grande donde hay 25, 26 jugadores que están aptos todos para jugar tenemos un gran plantel que cualquiera puede jugar el partido definitorio o sea, pero estamos todos en la misma sintonía la verdad que uno sí, trabaja para jugar no te voy a mentir pero bueno, tranquilo los minutos que me tocan trataba de aprovecharlos para el día de mañana tratar de estar en los 11 Pablo, felicitaciones por el gol personalmente, ¿cómo se sintió marcando ese gol? teniendo en cuenta que ya tenía unos antecedentes hace unos añitos contra Independiente Medellín ¿qué sensaciones le deja marcar ese gol? ¿está preparado para eso? sí, sí, la verdad que para pensarte soy sincero no me lo esperaba que en 10 minutos marcar un gol sí, traté de ayudar al equipo en lo que me tocaba la parte defensiva porque veía que el equipo estaba cansado pero bueno, teníamos algunas transiciones de defensa-ataques muy buenas y bueno, la verdad que vino ese penal gran jugada de Dairon que hay que felicitarlo y bueno, pude convertir que era lo que quería y la verdad que soñaba al final del partido vimos que salió a Alfredo Morelos a saludarlos ¿cómo fue ese encuentro? son una familia sí, sí, la verdad que errores cometemos todos la verdad que estamos 100% con el Búfalo sabemos lo que es el Búfalo como persona lo que es para el grupo es una persona importantísima pero como te digo hay un grupo, una familia la verdad que todos estamos tirando para el mismo lado con el mismo objetivo de tratar de ganar estas dos copas y bueno, poner Atlético Nacional en lo más alto y buscar también la participación en Copa Libertadores para el año que viene que sería muy importante ¿ya está entrenando hoy con usted? no, recién se integró ayer la verdad que el grupo lo recibió muy bien sabemos también que tenía que hacer digamos el duelo de lo que había pasado de que se había equivocado pero como te digo errores cometemos todos no somos para juzgar a nadie lo apoyamos y lo volvemos a recibir con los brazos abiertos que es importantísimo para el grupo muy buenas noches creo que va a ser un partido muy lindo contra un gran rival que viene haciendo las cosas muy bien tiene muy buenos jugadores al igual que nosotros gracias a Dios primordialmente el partido de hoy lo sacamos adelante y de ahora en adelante vamos a enfocarnos y a trabajar en el siguiente que es un partido duro pero trabajando fuerte lo sacaremos adelante ¿ahí está de pronto la posibilidad de sumar minutos? esperemos que sí con la ayuda de Dios siempre hay que estar preparado y si no deseándole lo mejor siempre al compañero ¿qué le ha dicho el técnico sobre las posibilidades que tiene de sumar más minutos en ese puesto tan disputado? no él siempre habla en general habla en general siempre nos dice a todos que estemos preparados porque nunca se sabe quién es el que va a terminar jugando el partido más importante entonces toca día a día trabajar duro para el día que toque estar en óptimas condiciones ¿celebra usted con la afición parejo? lo veíamos allí cantando brincando trasladó la tribuna para la cancha sí, claro esto es de todo siempre que ellos hacen eso es una alegría inmensa para uno y hay que en la cancha salir a darlo todo por ellos y por nuestras familias claro está Kilian ¿cuáles considera que fueron los momentos claves para asegurar la victoria? no creo que vivimos muy pacientes vivimos muy pacientes porque era un equipo que cerraba muy bien los espacios entonces tocaba darle muchas veces la vuelta al campo tenerla tenerla para así ir liberando los espacios entonces creo que eso fue fundamental el día de hoy esperar para encontrar los espacios y explotarlos no sensaciones muy lindas esto la verdad es un sueño para uno que es joven siempre va a ser un sueño jugar un clásico con el estadio de esta manera entonces gracias a Dios obtuvo la victoria que es lo más importante no algo muy hermoso desde que llega uno al estadio entra a calentar y ver la hinchada así de esa manera eso lo motiva a uno el doble pues porque uno siempre viene motivado a darlo todo porque el equipo en el que estamos se lo exige a uno darlo todo siempre y resaltar pero una cosa increíble siempre lo he dicho que donde vamos sentimos ese ese apoyo de la hinchada entonces es algo fundamental y ahora un mensajito para la hinchada no que que sigan apoyando que vamos por todos vamos juntos por todo por todo lo que se viene por copa por liga y vamos a sacar todo adelante con la ayuda de Dios